Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro Ma Inter Cemexa Bayer Concre Ríos Agrotrag SRL y Multiagro Queridos amigos tengan todos ustedes muy buenos días Bienvenidos a esta nueva edición de Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo están María? Muy bien Pablo, gracias a todos ustedes Sean bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Como siempre con información que a usted le interesa Disfrute este programa Mi tierra de Cochabamba Es tierra maravillosa Es una tierra para vivir De gente linda y sencilla Amable y cariñosa Que brinde junto a la vida Es una tierra, tierra feñosa De gente linda y sencilla Queridos amigos Santa Cruz Agropecuario llegó hasta la hermosa ciudad Jardín de Cochabamba Para conocer algo muy especial La vícola Santa Cruz Quiero presentarles una familia que hace muchísimo tiempo está produciendo huevos en esta hermosa ciudad Y esto que ustedes van a apreciar en este momento a partir y a continuación aquí en Santa Cruz Agropecuario Quiero presentarles a la familia Santa Cruz Jorge, Jaime, Waldo y el creador, fundador de todo el papá Don Waldo Esta es la familia Santa Cruz que produce huevos aquí en la ciudad de Cochabamba Gracias por la oportunidad, bienvenidos a Cochabamba Bueno, la granja vícola Santa Cruz fue creada hace aproximadamente 48 años Gracias a un primer paso que dio mi papá Con la construcción de dos primeros galpones donde criaba cerca de 800.000 gallinas En la actualidad contamos con la granja ya con una capacidad de 12.000 aves de postura Que están divididas en dos bloques Un bloque que tenemos en recría Que son 6.500 pollas Que están con 14 semanas de vida Y el bloque donde estamos en este momento que está en producción La cual cuenta con 52 semanas de vida Y son 4.500 aves Nosotros criamos la línea Loma Ambrón Son procedentes de la granja Linda De aquí de Cochabamba Del ingeniero Fernando González Esa es una línea que mi papá siempre lo ha criado Durante todos los años de avicultura que tenemos hasta el momento La producción, este bloque va a dar aproximadamente De unos 15 a 16 meses de producción Durante este tiempo los niveles de porcentaje van variando Nosotros llegamos hasta el 96.5% en el pico de postura Eso va relativamente bajando de un 2 a un 1.5% por mes Y hasta llegar más o menos al décimo sexto mes de producción Con un 75, 72% En el cual ya nosotros desechamos la gallina Que importante Waldo es también comentarle un poquito a la ciudadanía Que hay que tecnificarse De repente el cambio de hace De cuando se fundó la granja del adobe Ya al material, al fierro, al acero De repente eso le da mucho más sanidad también Pues no Sí, como verá este galpón Por ejemplo es el último galpón que construimos Que ya tiene una estructura metálica en su totalidad Los nidales que son ya de diferente forma A los que se tenía a un principio en la granja Y siempre los planes de expansión y crecimiento Están presentes en nosotros Tenemos la planificación de duplicar nuestra producción En el transcurso de este año Y seguir creciendo en esta actividad Que en familia ha sido muy productiva Y sobre todo tenemos que hacer De que lo que mi papá empezó siga creciendo Queridos amigos A eso le gusta mostrar este programa Definitivamente la pujanza del productor boliviano La pujanza de toda nuestra gente Que lleva el alimento día a día hasta su mesa En el tema de mercado, Waldo Para poder extenderse Para poder planificar crecimiento Es necesario conocer mercado Pero mercado tenemos amplios, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión del mercado Gracias a la enseñanza que nos ha dejado mi papá Siempre hemos tenido como un primer arma Para que esta actividad vaya adelante Porque sin mercado no tuviéramos la oportunidad de crecer En eso no tenemos ningún problema Somos bastante conocidos en lo que es La distribución de los huevos En la ciudad de Cochabamba Hay gente que nos recibe semanalmente La cantidad que producimos Y por ende el crecimiento que queremos hacer Es porque existe mayor demanda en el mercado Nosotros estamos ahorita en un galpón espectacular Que con mucho esfuerzo también ellos han construido Y que nos van a comentar el objetivo final Del galpón y de la maquinaria Que ustedes tienen acá, querido Waldo Bueno, Pablo, comentarte que la base fundamental Para que una actividad avícola sea sustentable Es producir el propio alimento balanceado Como verás en esta infraestructura Nosotros obtenemos los granos Como ser el maíz La soya, el sorgo Procedentes de la ciudad de Santa Cruz Que es el mayor productor en nuestro país ¿No es cierto? Y también agradecer en esta oportunidad Al gobierno Que ha dado mucho apoyo Durante la gestión 2012 A lo que es la producción avícola en Cochabamba Nosotros pertenecemos a ASPIMAT Que es la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores Departamental Cochabamba Que a través de ellos El gobierno nos brinda el apoyo suficiente Para que podamos proveernos de los granos Una vez uno tiene todos los insumos Los tiene puestos aquí en su galpón Tiene la mezcladora Tiene todas las balanzas Todos los implementos De repente la moledora Para poder hacer ya el balanceado Pero eso también es con información Y poder tener la forma de En realidad la receta clave Para la nutrición exacta Para el proceso de las aves ¿Cierto? Claro que sí Y nosotros nos basamos A base de formulaciones Que siempre tienen que estar adecuadas A lo que es el mercado Y la necesidad y el requerimiento Que deben tener las aves Para tener una producción óptima Y los niveles de productividad Que siempre van a tener que ser rentables Pero como te vuelvo a recalcar Lo fundamental y lo básico Es de que una granja avícola Tenga su planta de procesamiento De alimento balanceado Excelente De parte de la familia Santa Cruz De parte de la avícola Santa Cruz El saludo para todo el departamento De Santa Cruz También valga la redundancia Y el saludo para todos los productores Avícolas de nuestro país Bueno, es la oportunidad Saludar a todos los productores avícolas Y sobre todo A la hermosa ciudad de Santa Cruz Donde siempre he sido bien acogido Sobre todo para la cuestión De aprender mucho más Sobre esta actividad Queridos amigos Disfruten de estas imágenes Porque esto es la avicultura Tradicional Juntamente con una familia tradicional Aquí en el departamento De Cochabamba Mi tierra de Cochabamba Es tierra maravillosa Es una tierra para vivir De gente linda y sencilla Amable y cariñosa Que brinde toda la vida Es una tierra, tierra maravillosa De gente linda y sencilla Santa Cruz Santa Cruz Vos sos mi tierra buena Sos mi identidad Mi tradición Santa Cruz Alegre y bullanguera Sos el corazón Del carnaval Si hablamos de defolar Escúchenme, bueno hombre Porque es defoleante Y es desecante Como lo indica su nombre De folar De folar Está elaborado con una fórmula especial Con surfactante Y es de rápida acción desecante Si hablamos de defolar Tome en cuenta este nombre Porque es sefoliante Y es desecante Como lo indica su nombre De folar Cropstar El tratamiento de semilla Más completo Cropstar Es un tratamiento De semillas Completo y diferenciado Su absorción Y traslocación rápida Protegen a la planta En las más diversas Condiciones climáticas Con la ventaja De no ser lixiliado Manteniendo su periodo De control Cropstar Controla tanto Chupadores Como masticadores Y no produce Fitotoxicidad Debido a su correcta formulación Ofrece mayor protección De las semillas En el suelo Formulación ideal Para tratamiento De semillas FS Mayor residualidad En plántulas Todo esto Hace de Cropstar El cura semilla Más completo Desde el inicio Pruebe y compruebe Pruebe y compruebe Áreas tratadas Con Cropstar Presentan plantas Más vigorosas Y con un óptimo Potencial productivo Cropstar Es el mejor comienzo Para una máxima productividad Si es Bayer Es bueno Fundación Zetabol Centro tecnológico agropecuario En Bolivia Promueve y fomenta La mejora de la productividad Agropecuaria Centra sus esfuerzos En cuatro áreas fundamentales Área de ganadería Área de laboratorio De análisis químico Área de manejo de suelos Y nutrición de cultivos Área de fitoprotección Lo esperamos en Zetabol Para que conozca la experiencia Y la tecnología Que maneja esta fundación Zetabol Con tecnología En constante actualización Mega agro Con todo un paquete tecnológico Para ponerles un alto A las plagas y enfermedades De sus cultivos Megaprid Megamectin Crucero Póngales un alto A las plagas y enfermedades Megamax Cultivos sanos Protegidos de verdad Mega agro Grandes soluciones En agricultura Multi agro Representantes de laboratorios Becnil de Brasil Burnet de Argentina Semillas forrajeras Hermipasto Hermipasto de excelente calidad Multi agro Con los mejores productos Biológicos Antibióticos Vitaminas y minerales Antiparasitarios Hormonas Equipos Y accesorios Para el productor pecuario Multi agro Empresa líder 11 años en el mercado En el rubro de productos veterinarios Contamos con profesionales veterinarios Y zootecnistas Al servicio del productor pecuario Multi agro El shopping ganadero Visítenos Santa Cruz agropecuario Con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente Y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera pasión por el agro La verdadera pasión por el agropecuario La verdadera pasión por el agropecuario Con verdadera pasión por el agropecuario La verdadera pasión por el agropecuario La verdadera pasión por el agropecuario La verdadera pasión por el agropecuario Y la verdadera pasión por el agropecuario Y la verdadera pasión por el agropecuario No sirvan, es por tu gran ausencia Dicen que vuelves, volverás Como el río que se va al lago Dicen que vuelves, volverás Como el río que se va al lago Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario en la ciudad de La Paz visitando una de las instituciones más importantes para nuestro sector el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra Hemos visitado estas oficinas donde hemos sido cordialmente recibidos por su director nacional el ingeniero agrónomo Lucio Tito Vilca Ingeniero, realmente muy agradecidos complacidos de estar aquí en su oficina y agradecidos porque nos reciba también aquí en la ciudad de La Paz Muchas gracias, para nosotros es importante esta articulación con los medios porque queremos llegar a los productores el INIAF tiene una fuerte inyección de recursos estamos hablando de 52,6 millones de dólares para los siguientes cinco años y el objetivo es que este recurso sea bien empleado el objetivo es que tenemos que establecer articulaciones a través de los consejos departamentales de innovación y desde ahí los productores definirán cuáles son sus prioridades de investigación Comentémosle un poquito a la ciudadanía lo que se ha venido trabajando y lo que tiene planificado el INIAF para los próximos años Bueno, el INIAF tiene cuatro áreas de trabajo la primera es el tema de semillas el INIAF hace la certificación la fiscalización de semillas que se emplean a nivel nacional el 46% de la producción en Bolivia estamos hablando de esta campaña 2012-2013 la semilla empleada ha pasado por nuestras oficinas en nuestros diferentes departamentos casi estamos bordeando el 50% otra área importante es el área de investigación tenemos nueve programas que estamos desarrollando uno importante y hoy estamos apoyando es el tema forestal de bosques tenemos que apoyar a que áreas que sean deforestados sean empleadas para producir alimentos que fortalezcan la seguridad alimentaria en el país el tema de trigo para nosotros es un tema fundamental porque estamos trabajando para la seguridad alimentaria con soberanía y para llegar a la soberanía nos falta un poquito y este poquito es que no dependamos de la harina que llega de otros países en el tema del pan, el tema de fideos y el INIAF está haciendo el monitoreo de toda el área de producción en el país estamos hablando de 3.345.000 hectáreas que se han sembrado y que van a ser cosechadas en los siguientes meses para nosotros eso es mirar el estado de situación pero también desde ahí queremos mirar qué va a pasar en los siguientes años para ello estamos haciendo el monitoreo para el tema trigo tenemos monitoreados las 158.020 hectáreas que se han sembrado el INIAF está lanzando una variedad de trigo harinero con mucho más alto rendimiento estamos hablando de 2.3, 2.5 toneladas por hectárea y creemos que este lanzamiento en los siguientes meses va a permitir inicialmente fortalecer, elevar un poco más el rendimiento nacional y fortalecer principalmente las áreas donde los rendimientos están por debajo de una tonelada por hectárea dentro del monitoreo que ha desarrollado el INIAF en la última campaña que nos puede comentar sobre la cantidad de superficie sembrada en Bolivia y en el departamento de Santa Cruz específicamente estamos haciendo el monitoreo en Santa Cruz tenemos casi 2 millones de hectáreas que se producen anualmente y prácticamente es casi el 80% de lo que se produce en el país pensamos que Santa Cruz como departamento es un escenario interesante El tema de caña de azúcar es otro de los temas importantes al INIAF Santa Cruz hemos visitado Mineros, General Saavedra solo el 12% de los municipios del país tienen vocación o sea no podemos emplear este cultivo en cualquier municipio estamos hablando de 42 municipios de los 339 y eso nos permite tener focalizados donde tenemos que trabajar hemos establecido un ranking de donde se produce más este cultivar el municipio de General Saavedra es el que decimos es el campeón en producción de caña están por encima las 25 mil hectáreas el municipio de Mineros con 20 mil hectáreas Corpa Bélgica 15 mil, Montero 10 mil porque necesitamos que los municipios campeones en producción de caña no bajen su producción que baje uno de estos municipios es un peligro para que haya un déficit de este complemento a la alimentación en el país también estamos en junio de este año liberando dos variedades híbridas hemos logrado desarrollar variedades híbridas el promedio nacional de caña de azúcar es 50 toneladas por hectárea estas dos variedades híbridas tienen rendimientos de 78 hasta 80 toneladas por hectárea se introduzca en las áreas potencialmente productoras pero también el escenario de La Paz es nuestro futuro escenario entonces los municipios que son potencialmente productores tienen que tener esta semilla para que podamos duplicar el tema de producción ¡Gracias! 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 Mi nombre es Francisco Lozano, trabajo en Bayer, en una estación experimental en Brasil, ya hace 21 años, en la área de investigación y desarrollo, y la principal función es desarrollar nuevos productos. Entonces, vinimos acá a un invitado de Bayer, de Bolivia, para conocer la realidad aquí de Bolivia, principalmente en la cultura de la soja. Vimos a ver cómo el agricultor trabaja y también presentar algunos productos nuevos, presentar una troca de experiencia. Nosotros vinimos a decir, principalmente, lo que el Brasil está haciendo en la cultura de la soja, cuáles los problemas que hay en la cultura de la soja, está traziendo para los agricultores de aquí lo que es la realidad del Brasil para acá, y podiendo tener algún sinergismo, alguna troca de información, pegar lo que tenemos de conocimiento de allá y traer para acá, adaptar para acá, para la región. Es la primera vez que vine para Bolivia y fui impresionado, por lo menos en esta región y en esta área de soja, de cultivo de soja. A gente viu cultivos muy bien conducidos, lavuras bien tratadas, con sanidad, y a gente ve a preocupación del agricultor para que haya una lavora sadía. Ellos están en busca de produtividad. Sí, así, nosotros visitamos tres regiones de Bolivia, son tres que están teniendo particularidades diferentes, pero se asimilan bien con el Brasil, en términos de problemas, de plagas y doenzas, lo que ocurre aquí también, siendo que en Brasil hay algunos problemas a más, como algunas espécies de lagartas y problemas de nematóides que aquí no ocurre. Entonces, a gente ha visto problemas de lagartas, principalmente en la área que trabajan, que es la área de inseticida, la área entomológica, tenemos problemas principalmente de lagartas y alguna mosca branca y percevejos. Pero, en el momento, en el estado de las culturas, el principal problema son lagartas y son diferentes espécies de lagartas que hay aquí, principalmente Plúzia, Spodóptera y Anticársa, que son las tres espécies que ocurren también en Brasil. Entonces, la recomendación es que continúe haciendo monitoreo, y por la dificultad de control que hay hoy para estas lagartas y percevejos, que continúe con este monitoreo y este control inicial. A gente tiene como ejemplo, en Brasil, el uso de un producto para tratamiento de semenes como Cropstar, donde usted tiene un control inicial de las plagas y eso ayuda en todo el ciclo de la cultura. Si usted tiene un buen tratamiento inicial, si protege inicialmente, si tiene un mayor número de plantas, entonces, se puede llevar por todo el ciclo de la cultura a un mejor desempeño. La segunda parte que vimos que más preocupamos es que es lagartas, es así que el agricultor escolhe un producto bueno y que hace rotación de producto. A gente hoy tiene un producto nuevo que es Belt, que controla todas las lagartas que están en la cultura de la soja, y que usted no sepa solo en un producto, solo en un producto. Usted hace rotación de culturas, más productos, además de Belt, en lagartas. Y el tercer problema que vimos fue el percivejos. A recomendación nuestra, que a gente tiene trabajado en Brasil y con resultados excelentes, son los de Connect, que es un producto para controlar percivejos, y también demás plagas como mosca blanca, que hoy a gente vio aquí también. Mi mensaje es que continúe aquí. A gente ve culturas de excelentes qualidades, con alto nivel de tecnología y continúe así para que haya una productividad mejor. Mi mensaje es que es produtividad. Tiene que tener una lavora sadía y siempre visar productividad. La recomendación hoy para el control de enfermedades es Crypto en una o dos aplicaciones seguidas de Spermax. El número de aplicaciones va a depender de la región y del ciclo de variedades. La dose de Crypto es de 0,4 litros por hectare, con optimizer a 0,25% en concentración. La dose de Spermax es de 0,15 litros por hectare, con 0,25% en optimizer en concentración de agua. Estas dos fungicidas, seguindo a recomendación da Bayer, que es una recomendación personalizada, customizada por región y por variedade, ofrece el completo y superior patamar de control de enfermedades en la cultura de soja. Quiero dejar un saludo para los productores bolivianos y los productores brasileños que cultivan esta maravillosa soja aquí en Bolivia. Con los programas Bayer, acredito que vamos atingir los máximos téticos produtivos y producir cada vez más. También dejo un saludo especial para la equipe Bayer, que atende los agricultores y los técnicos brasileños y bolivianos, con mucha excelencia, mucha competencia y mucha dedicación. Dejo para ustedes mis felices y deseo que cada campaña sea cada vez más productiva en términos de cantidad y calidad para las bolivianas. El manejo integrado de plagas es con rimón. Aplícalo en tu cultivo de soja, maíz, trigo y donde quieras controlar gusanos comedores de hoja. Para agricultores innovadores, la protección, efectividad, seguridad y mayor producción de sus cultivos es con rimón, porque tiene una prolongada residualidad. Rimón, insecticida fisiológico, efectivo y amigable. Ingresa la tecnología por la puerta grande. Con rimón. Hoy, la trazabilidad en el sector ganadero es una realidad. Gracias al gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, que dio el puntapié inicial. El proyecto enmarcado en las buenas prácticas pecuarias, servirá para la identificación de los animales desde su nacimiento hasta la mesa del consumidor, permitiendo así la comercialización de los productos y subproductos en el mercado nacional e internacional. La gobernación invertirá más de 7 millones de bolivianos destinados al proyecto que beneficiará a 12 provincias y 33 municipios hasta el año 2013. Amigo ganadero, participe activamente del crecimiento de su sector, cooperando con el trabajo de los técnicos de la Gobernación de Santa Cruz. Santa Cruz Agropecuario, con toda la información agroproductiva. El trabajo de la agricultura. La realidad de la producción pecuaria. Conectados con el medio ambiente y la naturaleza. Hablando con los productores agropecuarios. Pablo y Ana María, te presentan Santa Cruz Agropecuario, con verdadera pasión por el agro. Bell, la forma más fácil de vencer a todas las larvas. Conocido por su eficiencia en el control de las principales larvas. Después de una aplicación de Bell, las larvas pierden control muscular, quedan inmóviles y dejan de alimentarse inmediatamente. Los típicos síntomas ocurren de una a dos horas después de la aplicación. Bell tiene excelente compatibilidad con manejo integrado de plagas y con programas de manejo de resistencia por sus numerosas características favorables. Los beneficios que Bell presenta son. Nuevo modo de acción. Largo efecto residual. Excelente acción traslaminar. Rápida acción antialimentaria. Amplio espectro de control de larvas. Tolerancia a lluvias posteriores a la aplicación. Seguridad para insectos benéficos y polinizadores. Bell, la forma más fácil de vencer a todas las larvas. Y si es Bayer, es bueno. Megaagro, con todo un paquete tecnológico para ponerles un alto a las plagas y enfermedades de sus cultivos. MegaPrid. MegaMectin. Crucero. Póngales un alto a las plagas y enfermedades. MegaMax. Cultivos sanos, protegidos de verdad. Megaagro. Grandes soluciones en agricultura. Fundación Zetabol. Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia. Promueve y fomenta la mejora de la productividad agropecuaria. Centra sus esfuerzos en cuatro áreas fundamentales. Área de ganadería. Área de laboratorio de análisis químico. Área de manejo de suelos y nutrición de cultivos. Área de fitoprotección. Lo esperamos en Zetabol, para que conozca la experiencia y la tecnología que maneja esta fundación. Zetabol, con tecnología en constante actualización. Área de manejo de suelos y nutrición. Y nos vinimos a apreciar este cultivo de soya impresionante, gracias a los productos de Megaagro. Estamos en compañía del ingeniero Alberto Vázquez, el encargado de la colonia El Tinto, más específicamente de la colonia Menonitas. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a Santa Cruz Agropecuario. Estamos en la colonia El Tinto. Estamos visitando el campo 13, uno de los chacos aquí de mi cliente, Cornelio Van Mangual. Estamos apreciando un cultivo de soya manejado con nuestros productos desde tratamiento de semillas y hemos seguido manteniendo los controles con los productos que ofrecemos nosotros. Hablamos acerca de los productos que se aplicó en esta oportunidad. Bueno, aquí Don Cornelio es el que los ha aplicado personalmente, él trabaja personalmente en su chaco. Viene desde un tratamiento de semillas con nuestros packs. Tenemos unos packs de tratamiento de semillas, comprenden desde control de insectos, desde un potenciador para la semilla, inoculante, fungicida. Es un producto completo, se llama Mega-Pack Lepidópteros y Mega-Pack Picudos. Tenemos las dos opciones. Acá Don Cornelio hizo ese tratamiento inicialmente y después han sido aplicaciones periódicas, tanto de insecticidas, herbicidas, que nosotros mismos los proveemos. Y últimamente la última aplicación que se hizo fue la de Mega-Max, control para enfermedades de fin de ciclo y para arroya. Ya nos explicaba aquí el ingeniero acerca de las aplicaciones que usted personalmente las realizó. ¿Qué le parecen los productos de Mega-Agro? Son muy buenos, muy buenos. Ya somos como cinco años que trabajamos con Mega-Agro y sin todos los productos funcionaron bien. Estamos conformes con todo. Para esta campaña en especial, sabemos que ha sufrido algunas lluvias. ¿Cómo se comportó la soya? ¿Qué es lo que tuvo que aplicar usted para un poco paliar esos problemas climáticos que tuvimos? Bueno, con los gusanos no hay muchos problemas este año. Fue un poco con los chinches. Y también, como veo, este chaco sería aplicar un poquito más, por ejemplo, algún fertilizante o algo. Pero tenemos como los campesinos que están aquí. Se afectan a nosotros. Con este chaco no podemos fumigar como uno estuviera fumigar aplicando. Sabemos que aquí, antes de sembrar, se hizo el tratamiento de semillas. ¿Cómo se hizo el tratamiento de semillas y con qué productos? Son los productos de Mega-Agro y han hecho un tratamiento de semillas con el fipronil, también el carbendazine y también el imidaclopril. Es un producto muy bueno. Muy bueno y también que ayuda para que también no tenga el problema de hongo, las plantas. Y también contra los picudos y todo lo que dañan a la planta desde chico, también el quema, quema. ¿Con los productos de Mega-Agro se puede paliar cualquier enfermedad o plaga que se pueda presentar en el transcurso del cultivo hasta la cosecha? No, con los productos de Mega-Agro nosotros podemos seguir tranquilos y con confianza con los productos de Mega-Agro. Ellos tienen todo el paquete para que nosotros podemos desde sembrar hasta cocesar la soya. Yo tenía problemas acá en este campo con picudos y después yo tenía que buscar algún veneno para tratar la semilla para que se mueren los picudos. Y de ahí de Mega-Agro yo le encontré eso, la fórmula en la que yo estaba leyendo me gustó para tratar la semilla y yo me traje de Mega-Agro y trató y parece que fue bien eso. ¿Usted personalmente realizó el tratamiento de semillas? Sí, yo personalmente. Bueno, yo con mi hermano. ¿Es complicado realizar el tratamiento de semillas? ¿Necesita demasiado trabajo? ¿O es un proceso simple? Coméntenos eso, por favor. Este, no te puedo decir bien cómo es muy complicado, no es, pero es un trabajo, pero fue bien. Yo tengo una tratadora para tratar la semilla y funciona bien y hicimos con eso y parece que fue bien eso. ¿Cuáles son los productos que usted distribuye? Lo que se vende más es de Mega-Agro, ¿no? El primero para tratamiento es el Fertigreen y tal como, y después el Mega-Gen y después de ahí para adelante es la Lambda. ¿Qué le parece el personal de Mega-Agro? ¿Cómo lo atienden cuando usted va o solicita algunos productos? ¿Qué tal es la atención del personal de Mega-Agro? No, no me atiende muy bien. Yo no, no hay, no hay otro que me atiende así como de Mega-Agro. Ingeniero, entonces una invitación, por favor, a todos los que nos están viendo en estos momentos. Ellos también quieren tener un cultivo, así que con estas características, así que por favor, que se acerquen a Mega-Agro. Números de teléfono, dirección, bueno, ¿con quién tienen que contactarse? Perfecto, muchísimas gracias una vez más. Mega-Agro, principalmente la sucursal está en Santa Cruz, en la avenida Cristo Redentor, entre sexto y quinto anillo. El teléfono es el 341-8375. Sin embargo, Mega-Agro tiene sucursales en casi todos los cantones solleros de Santa Cruz, ¿no? Tenemos nuestras oficinas en Cuatro Cañadas, hay oficinas en San Julián, en Canandoa, en San Pedro, en Yapacaní. Tenemos presencia prácticamente en todas las zonas solleras de Santa Cruz. Entonces, al técnico de Mega-Agro más cercano, consulten. Ustedes están, la gente que mira este programa está cordialmente invitada a visitarnos al lugar donde ustedes deseen. Por ejemplo, en Santa Cruz, usted llega a la oficina, a la sucursal central y ahí lo van a destinar con el técnico de la zona. Gracias por ver el video. Se ha conformado el Consejo Plurinacional de Innovación. Nunca se lo ha hecho. El INEAF ha podido consolidar este consejo, que es un consejo nacional que trata las prioridades de investigación, de innovación en el sector agrícola, pecuario y forestal. El presidente de esta comisión es el viceministro Víctor Hugo Vázquez, como viceministro de Desarrollo Agropecuario, y hay tres vicepresidencias. La vicepresidencia de los productores, la vicepresidencia de las entidades de investigación y la vicepresidencia de las entidades estatales. En el tema de las instituciones estatales entró el viceministro de Ciencia y Tecnología, nos parece importante, a través del compañero Diego Coca. Ingresó el sector productivo con las hermanas Bartolinas, con el hermano Demetrio Pérez como vicepresidente, nos interesa esta posibilidad. Y también ingresó la Academia Nacional de Ciencias a través de sus especialistas científicos. Creemos que el INEAF como secretaría técnica va a fortalecer esta dinámica y desde ahí se van a hablar de las prioridades de investigación en el país. Uno de nuestros programas es el tema ganadero y fosajes. Para nosotros el tema de carne es fundamental. La mayor cantidad de consumo de carne es el tema de pollos. Estamos focalizando nuestra atención en esa área. Más de casi 30 kilogramos por habitante año. El segundo es la carne bovina, 18 kilos por habitante año. Entonces desde ahí ya tenemos una obligación de garantizar por habitante ese consumo. Y hay una muestra que en el país se está exportando carne. Estamos cubriendo la demanda nacional, pero no es suficiente. Hay que mirar los siguientes años. Estamos haciendo el monitoreo de las 8 millones de cabezas de ganado en el país. Hemos articulado esfuerzos con la Federación de Ganaderos del Beni, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Nosotros necesitamos fortalecer que este, digamos, alimento rico en proteínas no falte a la población. Estamos monitoreando que en el Beni son 3,5 millones de cabezas de ganado, 2,5 en Santa Cruz. Y hemos encontrado el tercer potencial en el Chaco, una zona donde está constantemente afectada por el tema de sequías. Ahí están como 760 mil cabezas de ganado bovino. Es un potencial, nos está dando alimento. Y el cuarto potencial es el lago Titicaca, especialmente por el tema de ganado lechero, con casi 460 mil cabezas de ganado. El tema es que nosotros tenemos el mandato de nuestro hermano presidente, es el de elevar la cantidad de oferta de ganado. Y elevar la cantidad de oferta no es solamente dotar, ampliar el número, sino tenemos que trabajar en mejorar el tema genético, de las características mismas del ganado, que ofrezca más bondades en el tema de carne. Y principalmente en habilitar áreas donde podamos hacer alimento para el ganado. Porque el ganado se alimenta y necesitamos mirar las praderas, la producción de forrajes. Es por ello que invitamos a todos los productores ganaderos, grandes, medianos y pequeños ganaderos que se sumen a nuestro programa. Necesitamos que hagan solamente una solicitud al INIAF para que nosotros nos apersonemos a todos sus eventos. Y desde ahí establecer la articulación y establecer también prioridades. Porque hablamos de una fuerte cantidad de recursos que tenemos, que no son los únicos. Hay un programa de carne y leche del propio ministerio. Hay programas aislados, programas de apoyo directo de la cooperación, que los vamos a sumar. Y el objetivo es que se inviertan recursos para no duplicar esfuerzos. Y más que todo para fortalecer de manera conjunta al ganadero en el país. El INIAF se fortalece, se refuerza. Son casi 53 millones de dólares que ustedes tienen ahorita para invertir en todo el sector agroproductivo, para incentivarlo. Y definitivamente el éxito de ustedes es el éxito de todos nuestros amigos que nos están viendo en el sector agroproductivo de Bolivia. Las palabras para todos ellos. El incentivo para que sigan produciendo, para que sigan invirtiendo. El INIAF va a seguir investigando. Hacemos la invitación a todo el sector agrícola, pecuaria y forestal que se sumen a esta iniciativa que el INIAF es la de articular los esfuerzos para aumentar la productividad en el país. Necesitamos que se acerquen. Tenemos oficinas en los nueve departamentos, tres oficinas regionales, dos estaciones experimentales. Hemos sido en este último año fortalecidos en el tema de técnicos. Hoy en día somos 360 técnicos a nivel nacional. El mayor porcentaje está en Santa Cruz. Estamos por encima de los 100 técnicos. Estamos fortalecidos en el tema de equipamiento. Contamos con 36 movilidades. Estamos comprando 40 más. Creemos que esto nos va a permitir acercarnos a las realidades del campo. Y el objetivo es que el INIAF en los siguientes años quiere constituirse la primera fuerza del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra de apoyo a la seguridad alimentaria y de acompañamiento al sector productivo. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz alegre y puñanguera, sos el corazón del carnaval. Mega Agro, con todo un paquete tecnológico para ponerles un alto a las plagas y enfermedades de sus cultivos. Megaprit, Megamectin, Crucero, póngales un alto a las plagas y enfermedades. Megamax, cultivos sanos protegidos de verdad. Megagro, grandes soluciones en agricultura. Cambia tus preocupaciones por una buena cosecha. Aplica Custodia. La fórmula más eficiente para el control de arroya y enfermedades de fin de ciclo. Con excedente poder preventivo y curativo. Con acción sistémica y de contacto. Custodia. Asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano. Custodia. Fundación Zetabol. Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia. Promueve y fomenta la mejora de la productividad agropecuaria. Centra sus esfuerzos en cuatro áreas fundamentales. Área de ganadería. Área de laboratorio de análisis químico. Área de manejo de suelos y nutrición de cultivos. Área de fitoprotección. Lo esperamos en Zetabol para que conozca la experiencia y la tecnología que maneja esta fundación. Zetabol con tecnología en constante actualización. Zetabol es el turbo fungicida de Bayer CropScience. Las características del Zetabol ya son destacadas en la seguridad de los cultivos, en la protección única y confiable contra la arroya asiática de la soya. Zetabol es el turbo fungicida de Bayer CropScience. Estos componentes tienen distintos modos de acción sobre diferentes órganos vitales del hongo y por lo tanto se complementan perfectamente para la acción de antiresistencia altamente eficiente y confiable. Aplique Sphere Max en su cultivo y verá que después de las aplicaciones de Sphere Max, los rendimientos son mayores. Sphere Max, el turbo fungicida para un cultivo de soya exitoso. Si es Bayer, es bueno. Hoy, la trazabilidad en el sector ganadero es una realidad. Gracias al gobierno autónomo departamental de Santa Cruz que dio el puntapié inicial. El proyecto enmarcado en las buenas prácticas pecuarias servirá para la identificación de los animales desde su nacimiento hasta la mesa del consumidor, permitiendo así la comercialización de los productos y subproductos en el mercado nacional e internacional. La gobernación invertirá más de 7 millones de bolivianos destinados al proyecto que beneficiará a 12 provincias y 33 municipios hasta el año 2013. Amigo ganadero, participe activamente del crecimiento de su sector, cooperando con el trabajo de los técnicos de la Gobernación de Santa Cruz. La Gobernación de Santa Cruz La Gobernación de Santa Cruz La Gobernación de Santa Cruz Ha sido un placer realmente compartir una hora más de información agroproductiva aquí en su programa Santa Cruz Agropecuario. ¿Qué le pareció, Ana María, este programa? Como siempre, Pablo, como todos los programas, nosotros con la finalidad de transferirle tecnología a todos los productores. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos el próximo fin de semana en su programa Santa Cruz Agropecuario con... ¡Verdadera pasión por el agro! Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por... Mega Agropecuario, Mayinter, Semexa, Bayer, Conquer Ríos, AgroTrad, SRL y Multiagro. Música Música